El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, más cabidos y espacados Contentos y amargaos, valores y duples, pero que el siglo XX es un despiente De maldad y soledad, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue, en el mismo lodo, todos van a ocien Hoy resulta que lo mismo se han hecho aquí el traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro de un gran profesor No hay aplazas ni escalafón Los inmorales nos dan igualar Si uno vive en la impostura Y otro van en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchón, el rey de banco Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Reclamo, extravín, esquivado, mosco y la habitión Conchillo y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa De los cambalanches Se ha tornado esta vida Y herida por un sable sin remache De llorar la vidria Junto al calefón Siglo XX, cambalanche Problemático y feliz El que no llora No apana Y el que no apana Es un cil Dale nomás Dale que vas Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Sentate a un lado Que a nadie te importa Si naciste a honrar Que es lo mismo el que labura Noche y día Como un buey Que el que vive de la vida Que el que mata O el que cura O está fuera De la ley Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso especial Para Guillermo Moreno Gracias